El milagro más grande Padre Pablo Martín Sanguiao Presentación de la sierva de Dios Luisa Picarreta La pequeña hija de la divina voluntad Y de su extraordinario anuncio El cumplimiento del reino de Dios El decreto divino Que la criatura viva en la divina voluntad Quiero tanto que mis criaturas tomen mi voluntad Es lo que más me importa Lo que más me interesa Todas las demás cosas no me interesan como eso Ni siquiera las más santas Y cuando consigo que el alma viva de mi voluntad Me siento triunfante Porque en eso se halla el bien más grande Que puede haber en el cielo y en la tierra 23 de marzo de 1910 Que mi querer sea lo que más te importe Que mi querer sea tu vida Tu todo Aún en las cosas más santas 21 de diciembre de 1911 Ay, todo está en mi voluntad El alma si la toma Toma toda la sustancia de mi ser Y contiene todo en sí 2 de marzo de 1916 Oh, qué distinta es la santidad del alma Que vive en el querer divino Jesús se hace actor y espectador De lo que ella hace 14 de agosto de 1917 El vivir en mi querer soy yo mismo Esa fue la santidad de mi humanidad en la tierra Y por eso hice todo Y por todos 27 de noviembre de 1917 ¿Has visto lo que es vivir en mi querer? Es desaparecer Es entrar en el ámbito de la eternidad Es penetrar en la omnividencia del eterno En la mente increada Y tomar parte en todo Por cuanto a una criatura es posible Y en cada acto divino Es disfrutar Aún estando en la tierra De todas las cualidades divinas Es odiar el mal de un modo divino Es ese extenderse a todos Sin agotarse jamás Porque la voluntad que anima A esta criatura es divina Es la santidad no conocida todavía Y que haré conocer Que pondrá el último adorno Y el más bello El más fúlgido de todas las demás santidades Y seré corona Y cumplimiento de todas ellas 8 de abril de 1918 Por eso a menudo te hablo del vivir en mi querer Que hasta ahora no he manifestado a nadie Todo lo más han conocido la sombra de mi voluntad La gracia y la dulzura Y la dulzura que hacerla contiene Pero penetrar en ella Abrazar su inmensidad Multiplicarse conmigo y penetrar en todo Aún estando en la tierra En el cielo y en los corazones Dejar los modos humanos Y actuar con modos divinos Eso no se conoce todavía Tanto que a no pocos les parece extraño Y el que no tenga abierta la mente A la luz de la verdad No comprenderá nada 29 de enero de 1919 Hija mía No se quiere entender Vivir en mi voluntad es reinar Hacer mi voluntad es estar a mis órdenes Lo primero es poseer Lo segundo es recibir mis órdenes y cumplirlas Vivir en mi querer es ser dueño de mi voluntad Tenerla como cosa propia Es disponer de ella Hacer mi voluntad es considerarla como voluntad de Dios No como cosa propia No poder disponer de ella libremente Vivir en mi voluntad es vivir con una sola La sola voluntad La de Dios Vivir en mi voluntad es vivir como hijo Hacer mi voluntad es vivir como siervo En lo primero lo que es del padre es del hijo Y luego Esto es un don que quiero dar En estos tiempos tan tristes Que no solo hagan mi voluntad Sino que la posean ¿Acaso no soy yo dueño de dar lo que quiero Cuando quiero y a quien quiero? 18 de septiembre de 1924 Gracia más grande no podría conceder en estos tiempos tan tormentosos Y de carrera vertiginosa al mal Que hacer saber que quiero dar el gran don del reino del fiat supremo 9 de septiembre de 1926 Oh, qué feliz me siento Al poder dar lo que quiero a esta alma Porque mi voluntad tiene capacidad de poder recibir todo Así que entre ella y yo No hay más separaciones Si no estable unión en el obrar En el pensar En el amar Porque mi voluntad La sustituye en todo Por eso estamos en perfecto acuerdo Y con nuestros bienes en común Ese había sido el fin de la creación del hombre Hacerle que viviera como hijo nuestro Y poner en común con él nuestros bienes Para que fuera en todo feliz Y nosotros nos divirtiéramos con su felicidad Ahora El vivir en mi querer Es precisamente esto Es hacernos restituir la finalidad Las alegrías Las fiestas de la creación 20 de febrero de 1924 Los que más san's Los que parecen Son filtramos Son filtramos Los que le censor Son filtramos Los que más especial Nos que falta Dos que más Tescores Sergernos El miseric beliefs